Estamos en Diriamba, en las fiestas patronales en honor al mártir San Sebastián, que se inviste con todos sus bailantes, los cuales son el toro huaco, el gigante, el viejo y la vieja, y no se puede dejar de mencionar el huahuense, patrimonio oral e intangible de la humanidad, declarado por la UNESCO. Espero que disfruten este reportaje especial en Diriamba. Diriamba, la cuna de los bailes más coloridos de Nicaragua. Esta vez, en honor a San Sebastián, sale el toro huaco. Nuestra colaboradora, Lisset Ramos, nos presenta este baile tradicional, el toro huaco. Su bailado es serpenteán. Sus danzantes van vestidos elegantemente y lucen máscaras de madera simulando al conquistador. La danza del toro huaco es una danza guerrera, dedicada a una deidad indígena y que fue de alguna manera conservada a través del mestizaje, una vez que se fusionan las culturas españolas e indígenas que encuentran en Nicaragua a la presencia de los conquistadores. El toro huaco no es nada menos que el ejército del cacique de Diriangén. Cuando veo el toro huaco en las calles, veo a Diriangén, veo a su ejército, con el sueño de que algún día sea reestructurado, sea mejorado para bien. Diriangén, veo a Diriangén. Diriangén, veo a Diriangén. La danza del toro huaco de Diriangén tiene carácter patrimonial. Nos viene desde los tiempos precolombinos. Su pito indígena lo revela. Sale a las calles en enero y también en julio. Hasta aquí el reportaje de las fiestas patronales en honor al mártir San Sebastián, una de las fiestas más coloridas de la ciudad. En esta fiesta tenemos muchísimas actividades, como son el paseo de la patrona, la dejada de los santos, la matada de la vaca, y no se puede dejar de mencionar el acto que hacen las personas de las zonas rurales de esta ciudad, la entrada de las carretas. Les saluda Eliseth Ramos, colaboradora de CIES Nicaragua. Les saluda Eliseth Ramos, colaboradora de CIES Nicaragua. Les saluda Eliseth Ramos, colaboradora de CIES Nicaragua. Eliseth Ramos, colaboradora de CIES Nicaragua. Continuamos, ahora estamos en Monimbo y estoy con Rosita Chávez, hija de nuestra amiga Esmielda Chávez. Ella es periodista y hemos venido aquí, del Calvarito, unas 20 o 30 metros al sur, ¿verdad? Sí. Aquí está la familia Chávez. Don Salvador es el mayordomo del Palo Lucio de San Sebastián. Tenemos la pequeña y más de San Sebastián a un lado y están aquí cocinando, están preparando la comida para la feligresía que vendrá dentro de unas horas. Rosita. Sí. ¿Hace cuánto usted participa en estas festividades de San Sebastián? Hace dos años, don Gilmore, ya tengo así dos años, de andar más que todo, como dicen, como feligreses. Y en esto se celebra lo que es la danza, la costumbre, ¿verdad? La cultura que se hace, la cabeza de chancho, el indio viejo, la yuca, todo eso. Además de eso salen lo que es los mozotes, los chinegros. Estos son unos chinegros distintos a los de Nindirí, ¿verdad? Son distintos. Sí, son muy diferentes, ¿por qué? Porque aquí utilizan lo que es el contil, ¿verdad? En lo que es la cara, usan este, ¿cómo se le llama? Lo que es cinta de colores, sombrero y chaquetas, vestidos, más que todo, como todo un indio, más que todo, aquí en Monimbó. Monimbó, sí, y además de eso, de que, mire, aquí puede ver, hay limones, así lo adornan. Son ofrendas brutales. Exactamente, porque venimos como arrastrando como la purísima, ¿verdad? Más que todo somos culturales nosotros, somos indios, mejor dicho. Y a nosotros nos gusta adornar así, la costumbre de nosotros es así, arreglar con limones, cañas, así, más que todo. Bueno, ahora aquí estamos ahorita elaborando la chicha, que es la tradicional en todas fiestas de aquí del barrio Monimbó, de Masaya, y para repartirles a nuestros invitados, ¿verdad? Más o menos, ¿cuántas chichas has sacado, doña Francisca? Bueno, hemos elaborado como dos quintales de chicha para esta fiesta. Aparte de la chicha, ¿qué más han sacado del maíz? Bueno, hemos sacado los nacatamales, la sopa de albóndiga. ¿La sopa de albóndiga es para los chinegros? Es para darle a los chinegros ahora que vengan, que vienen con el mayordomo y San Sebastián, se les va a repartir ahí su tacita de sopa de albóndiga. Gracias, doña Francisca. Y ya. Gracias, doña Francisca. El saludo a nuestra matrona del mes de marzo y madrina de consagración, mi amiga Esmeta Chávez, colaboradora fuerte con las tradiciones de Monibó y Masaya. Ella es nuestra matrona de marzo y también madrina de la mayordomía del huehuense de Masaya. Gracias. 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 A Nicaragua. En 1883 ya existían los negros y los describen así como van bailando con una verguetoro con una una garra un mozote que eso que el mundo es en peluca es mozote sus toallas entonces hay la diferencia porque usted se puede ver ahorita otro grupo que adelante llevan pintada la cara donde nosotros llevan una máscara que es lo que esconde su identidad porque estos nacen después del huehuense. Después del huehuense. Después del huehuense. Yo quisiera Javier que me contara acerca de la imagen de San Sebastián que hemos visto en esta procesión es histórica es de la del tiempo de William Walker cuando se supe que que William Walker estuvo aquí y estuvo por varios días en Masaya y hasta quemó la ermita pero será esta esta misma imagen. Yo escuché de la voz de mi abuelito Víctor Centeno que decía que esta imagencita estaba en la iglesia de San Sebastián esa ermita donde están ahora los hermanos salesianos y fue quemada incendiada por el filibustero William Walker y él de puro milagro se salvó y no se quemó entonces la preservaron. Hubo un tiempo que un alcalde indígena le pidió a la comunidad y se la entregó a la ermita de Magdalena donde hoy se venera con mucha devoción. Al frente había una señora que se llamaba Virginia Simón del cual ella mucho tiempo fue patrona en estos años. Y bien queridos amigos y amigas ya llegamos a la parte final de su programa Así es Nicaragua. Antes de despedir quiero saludar a los niños Armando, Ramiro y Joao Fernando González Cruz y también a su mamá la poeta Ilmari Cruz. Nos mandó una notita que querían oír la danza negra pero instrumental con guitarra. La vez pasada la presentamos con el Harben Dolcemer. Ahora la quieren oír con guitarra. Vamos a ponérsela. Vamos a atender esta petición de la familia González Cruz. Pero antes quiero agradecer al grupo Cumaica que vino de Matagalpa. Las atenciones que recibimos en Diriamba y en Chichigalpa. A todos muchas gracias. También estuvimos en Munimod donde nos colaboró Rosita Chávez. Es colaboradora cultural de este programa. Lo mismo que le cerramos allá en Diriamba. Nos vamos entonces con el grupo Esmeralda de Chichigalpa y la danza negra. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!